del día, que con su autorización proceda a la lectura. Quito, Distrito Metropolitano, Julio 6 de 2012, oficio número 185, RVSV-AN 2012. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional, presente de mi consideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley de Organización Legislativa, comedidamente solicito a usted ponga en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la presente solicitud de modificación del orden del día de la sesión 175, que se realizará el día 9 de julio de 2012, con el propósito de que se incluya como segundo punto del mismo el siguiente, proyecto de resolución para declarar al Cantón Santa Rosa de la provincia del Oro, como pionero en el cultivo y producción de camarón en cautiverio a nivel mundial. Adjunto el texto del proyecto de resolución y las firmas que respaldan al mismo. Consentimientos de consideración y estima personal, atentamente licenciada Rocío Valarés Ordóñez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor presidente, adjunto las firmas correspondientes y el proyecto de resolución. La asambleísta Rocío Valarés es la asambleísta ponente. Tiene la palabra la asambleísta Rocío Valarés. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. En realidad soy portadora del mensaje de salutación del noble pueblo del Cantón Santa Rosa en la provincia del Oro a los compañeros y compañeras asambleístas. El motivo es poner de manifiesto que muy a pesar de que Santa Rosa ha sido víctima de fenómenos naturales que han devastado sus campos, igual que la nefasta invasión de 1941 por parte del vecino país del sur que la convirtieron en cenizas. Su pueblo valeroso y tenaz ha sabido levantarse con hidalguía y entusiasmo, cual ave fénix para que con su pujancia creatividad y esfuerzo contribuir a través de la historia con su aporte al desarrollo de la economía nacional a través de sus múltiples actividades productivas, bananera, agrícola, ganadera, minera y camaronera. Es de entre estas actividades productivas que el cultivo de camarón se ha constituido en uno de los factores productivos más representativos de la provincia del Oro, tanto por la importancia social y económica como por la trascendencia histórica que este tiene para la economía de nuestro país. El cultivo de camarón en cautiverio, colegas asambleístas, es una actividad que nació en el Cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, alrededor del año 1968, cuando accidentalmente, por los grandes aguajes, el agua del mar traía consigo camarones en estado de poslarvas y juveniles que se depositaban en determinados alitrales, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta alcanzar tamaños comerciales con bastante facilidad. Fue el señor Jorge Kaiser Nickel, un ilustre hijo de la ciudad de Santa Rosa, quien al observar este fenómeno natural, realizó el primer experimento de cultivo de camarón en cautiverio, por lo que es el precursor de esta iniciativa creadora, que luego se difundió al país y al mundo con excelentes resultados, desarrollando con ello grandes perspectivas de oportunidades de trabajo. Fue de esta manera, señor presidente y colegas asambleístas, que nació una industria que se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas de nuestro país, la cual tiene al camarón langostino como la especie marina de mayor relevancia dentro del comercio exterior ecuatoriano. Al punto de entre enero y octubre del 2011, el Ecuador exportó alrededor de 815 millones de dólares. Por lo expuesto de la manera más comedida, yo solicito a ustedes, colegas asambleístas, su apoyo y respaldo unánime a este proyecto de resolución que he presentado para declarar al Cantón Santa Rosa en la provincia de Loro como pionero en el cultivo de camarón en cautiverio a nivel mundial. Compañeras y compañeros de antemano, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Señor presidente, señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional La moción de cambio del orden del día presentada y sustentada por el asambleísta Rocío Balareso. Señores asambleístas, sírvanse colocar su edo índice o pulgar en su currura electrónica, por favor, previo a la votación. Sírvanse verificar que diga registrado, por favor, y que se encuentren en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Personal de apoyo, informa a esta Secretaría si existe alguna novedad. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor. Gracias. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor, y que se encuentren en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor, y que se encuentren en su currura electrónica, por favor, y que se encuentren en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a registrarse en su currura electrónica, por favor, y que se encuentren en su currura electrónica, por favor, y que se encuentren en su currura electrónica, por favor. En esta votación solamente podrán participar los asambleístas que estuvieron presentes en la primera votación. Señores asambleístas, sírvanse a colocar su doíndice o pulgura electrónica, por favor. Personal de apoyo e informe a esta secretaría, si existe alguna novedad. Si no existen novedades, 81 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, tienen 20 segundos para consignar su voto, luego de lo cual sírvanse a ratificarlo. Caso contrario, se entenderá abstención. Personal de apoyo. Presidente, los resultados, por favor. 62 votos afirmativos, 0 negativos, 2 blancos, 17 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio de la hora del día presentada por la asambleísta Rocío Valarese, señor presidente. No tenemos más petita.